¡Gracias! 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 Hoy es miércoles 9 de enero del 2019. Sigue el mes avanzando de forma rápida. Saludos a la distancia a mi hermano David Balcácer. Buenos días, David. Buenos días Bolívar, buenos días a todos amigos que de una forma u otra nos escuchan por Ecodute Internacional, buenos días para todos esas personas que en América y en la República Dominicana nos siguen día a día. Adelante Bolívar. Perfecto, hoy tenemos un programa cargado de muchas informaciones, lo primero hablar o antes de hablar debo saludar primero a los compañeros que ya están haciendo entrada formal en la línea y con ellos vamos a compartir parte del día. Les recuerdo que deben compartir el programa para que sigamos llegando a más personas a lo largo y ancho del mundo. Gracias a los compañeros de Europa, de Centroamérica, de parte del Caribe que nos están siguiendo desde el primer momento. Los compañeros con los cuales ya hemos estado contactando y asignándole funciones que a medida pasen los días ustedes van a ir recibiendo. A los compañeros de Cuba que nos han estado enviando material constantemente y que estamos también subiendo para ustedes y compartiendo. En este momento tengo a la compañera Dani Rosado en línea, a Jackie Luna, Angela LaFelicidad García, gracias, buenos días, muy buenos días para Milenita Altagracia Ruiz, muy buenos días aquí en sintonía con ustedes esperando las informaciones del día. Bendiciones, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias al príncipe Inoa, que nos sintoniza desde Puerto Rico, a Jacqueline de Luna, que se acaba de unir, también muy buenos días, maestro lluvia de bendiciones, Magaly Santil, buenos días, príncipe, dice Magaly, Yuliza Pichardo, estrella, Yuliza, gracias al príncipe Inoa, buenos días, hermano, buenos días. Ahí van ustedes subiendo, la primera noticia, David, que debemos analizar, no, antes también debemos hablar de las noticias que se mueven en este momento en el plano internacional, las principales noticias de indignación por una discoteca en París a la gloria de Pablo Escobar Gaviria, Rusia advierte sobre posible intervención militar en Venezuela que tendría un desarrollo desastroso. Mira el animal vivo que sacaron, dice, de la nariz de una niña, esto fue por un problema respiratorio, es una noticia que la ciencia le está dando seguimiento. Mercados recibieron con optimismo las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, el Parlamento de Londres debate el acuerdo de Brexit, tras nuevo revés para May, incendio de buque petrolero vietnamita en Hong Kong dejó saldo de un muerto y siete heridos. Ustedes recordarán que ayer hablamos de esa nota, justicia chilena mantiene 148 causas abiertas por abuso sexual en la iglesia, Brasil envía más tropas para contener ola de ataques criminales en el noreste, un condenado a muerte que exigía su ejecución se suicidó en su celda aquí en Estados Unidos y un asesino y violador de una niña hace petición a los padres de la víctima en el Meta, esto es en Colombia. Esas son las principales noticias que tenemos en el día de hoy para compartir con cada uno de ustedes. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros en City TV Radio, siempre en tu corazón. Bien, ahora sí, adelante David con lo que acontece en Dominicana. Sí, en cuanto a República Dominicana, dos hechos que han conternado prácticamente a toda la sociedad y es el caso de la muerte de un coronel de la Policía Nacional adquirido a la agencia antinarcótica en la República Dominicana, el cual fue abatido a tiros en una ciudad del sur, del sur lejano, en Santo Domingo, como es la ciudad de Baní. En Baní, el coronel fue abatido por prácticamente una especie como de invocada que le hicieron cuando se presentó a la gente a indagar sobre distribución de drogas y otros elementos narcóticos en un barrio en un barrio populoso de esa ciudad del sur de la República Dominicana. Esto ha creado conternación en toda la sociedad porque la presunción que se tiene del coronel, que es un hombre, fue un hombre honesto, un hombre capacitado, un hombre de academia y un hombre que tuvo una excelente hoja de servicio en la desacreditada Policía Nacional Dominicana. En ese sentido, hay lamentaciones por la pérdida de este agente de la dirección antinarcótica en la República. Otro hecho que ha conternado al pueblo dominicano es la no puerta en libertad de un grupo de jóvenes del Frente Amplio de Lucha Popular, Falvo, que se atrevió a desafiar la seguridad que rodea a la Suprema Corte de Justicia, lanzándole fundas de mierda a la edificación que aloja a los jueces superiores de la nación. Estos jóvenes fueron apresados, ya va para 48 horas de su apresamiento, y su apresamiento se alega desde el punto de vista jurídico, que es un apresamiento de simple policía o de fiscalización, porque nada tiene que ver ni el Procurador General de la República, ni la Fiscalía del Distrito Nacional, con el apresamiento y con las pretensiones de asumir un tipo de represalia que va en contra del mismo Código Procesal Penal en la República Dominicana. Los jóvenes pueden ser sancionados con multas que oscilan de 5, 10, 500 pesos, y prisión preventiva desde dos días a 10 días de prisión, no más de ahí, porque es un asunto de simple policía, y así se contempla en nuestro Código Procesal. Lo demás forma parte de una bulla de carácter eminentemente político, donde las autoridades quieren incriminar a los jóvenes porque esto, en el lanzamiento de las fundas de mierda contra la edificación, esa materia fecal, tocó la bandera nacional dominicana, y ya eso, por eso ellos alegan que hay una agresión a los símbolos patrios. Situación esta que ha sido rechazada por el fin de cambio de lucha popular y por diversos sectores que reclaman la puesta en libertad de los jóvenes, en virtud de que no hubo una intención de agresión a los símbolos patrios, sino a la edificación que aloja a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Por otro lado, juristas consultados, juristas consultados, dicen que esos muchachos deben de ser puestos en libertad inmediatamente. No tiene sentido alegar que los muchachos embadurnaron de estiércol, la bandera dominicana, porque si a eso vamos, como tú mismo has planteado, el código procesal es específico, son cheles y horas prácticamente lo que le correspondería por el asunto de lo que han hecho. Pero si se va a alegar que se embadurnó la bandera, entonces tenemos que poner en perspectiva varias cosas. Si los muchachos madurnaron de estiércol, la bandera, el presidente de la república, que sí ha embadurnado, no de mierda, de todo lo que le ha dado la gana, desde las cloacas hasta la mierda de los cerdos, la bandera dominicana, cuando se va al Congreso, cuando autoriza una migración desmedida, sin control, cuando hace préstamos leoninos sin pedirle opinión al pueblo, cuando violenta la constitución, cuando se cambia la constitución, y después con su cara limpia, este bandido de presidente que tenemos, se pone la franja de la bandera sobre su pecho. Eso sí es mierdificar la bandera. Cuando el canciller de la república hace y deshace a su merced, como hizo ayer en Angola, que va a Angola a firmar un acuerdo supuestamente petrolero, cuando nosotros no tenemos plataformas petrolíferas, eso se llama mierdificar la bandera. Cuando se hacen millonarios al vapor, sin ningún tipo de capacidad, ni laboral, ni institucional, ni capacidad siquiera, ni capacidad siquiera educativa, eso sí se llama embadurnar de estiércol la bandera. Cuando se permite que nuestros militares pasen hambre, ahí bahía yo con pena, el soldadito de plomo que mataron en Elías Piña, aquel sarcófago de este hombre, aquella caja de muertos, famélica, tristemente, pobre. Eso sí se llama llenar de mierda la bandera. O sea, una justicia que no sirve, una justicia motrenca, un gobierno enclenque, un estado fallido, fallido en todo, falló la iglesia, falló la sociedad, falló el gobierno, fallaron los políticos, falló la humanidad dominicana, la sociedad entera dominicana, está podrida, está mierdificada, y lo único que salva a la República Dominicana es un tsunami con terremotos juntos, que mate la mitad de los dominicanos, y la otra mitad se muera por el bajo de los muertos que quedan. Porque una nación, perdónenme, una nación no puede ser tan indolente, no puede ser tan indolente, el mensaje que estos muchachos están mandando es claro y preciso, que no es una panacea tampoco, porque ya eso pasó en Francia, ya eso pasó en Venezuela, ya eso pasó en otros países, el mismo caso se dio con los chalecos estos que usaron en Dominicana, una copia de Francia, porque tampoco somos originales, no hay una vaina más mona que un mono dominicano, todos lo inventan, pero bien, eso es parte de lo que viene aconteciendo en el mundo. Aprovechando, David, el asunto dominicano, vamos a una promo y luego entonces le damos paso para que hablemos de una noticia que tú diste anoche, dame un segundo para darle forma a esto. Las paredes hablan cuando los medios mienten. Bien, decía, decía que ahora mismo, siguiendo con el asunto dominicano, para irnos por esa parte, en la noche de ayer, tú dabas una información en la cual dice, de acuerdo al informe que tú subiste a tu muro, que el gobierno dominicano invirtió catorce mil millones de pesos en obras en la provincia de Espaillat, de acuerdo a un informe que le da a Econews, a través de ti, el gobernador de la provincia de Iloné, Ovalles. Me gustaría que tú ampliara para los amigos qué fue lo que el gobernador te dijo y cuál es la realidad de lo que él plantea. en tu nota hace una serie de apuntalamientos, entre ellos tú señalas el gavión sobre el río Moca por el lado del imperio en la zona de Juan Lopito. Habla de de otras obras, pero me gustaría que ya que tú hablaste con el gobernador, le edifique a la población sobre lo que realmente pasó y el por qué se va tan alta la suma de catorce mil millones de pesos. Adelante, David. El señor gobernador Diloneo Valle en una breve entrevista que nos concedió en su despacho en el día de ayer manifestó que él se siente regocijado muy contento porque el presidente Danilo Medina aprobó más de catorce mil millones de pesos en inversión que se hizo en Moca en obra de infraestructura a todo lo largo y ancho de la provincia de España. Y enseguida el señor gobernador me mostró una especie de árbol donde se notan a través de la fílmica y de las fotos las obras ejecutadas fundamentalmente y principalmente en Gaspar Hernández Amago el Norte Villa Trina Cayetano Germosén mejor dicho Guanábano y en todo el casco urbano del municipio de Moca esas obras se traducen en en la en lo que se llama la canalización y muro de contención a todo lo largo y ancho del del río Moca donde se invirtieron varios cientos de millones de pesos otras obras fueron el levantamiento de viviendas populares así como edificaciones para alojar a miles de niños en las escuelas politécnicos escuelas vocacionales también en la pavimentación de todas las calles prácticamente todas las calles del casco urbano de 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 Moca y otras eh aplicación de RCDO en cientos de kilómetros a todo a todo a lo largo y ancho de 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 la provincia de España eh puentes puentes y carretera también fueron reconstruido o construido por el superior gobierno fue una muestra que él me me presentó eh a través de ese álbum que acá de de reitero que me me señaló me dio me dio a conocer y cada una de la obra tenía lo que se llama el presupuesto el presupuesto hay otras obras que están tú me estás diciendo que tú me estás diciendo que se justifica la cantidad de 14 mil millones se puede justificar eso sí 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 él me él 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 justifica ellos justifican el gobierno justifica a través del presupuesto de cada una de las obras que se eh hicieron en la en la provincia de España el monto el monto de cada una de ellas lo cual no tengo ahora control eh aquí a mano pero sí tengo tengo la el valor de cada de cada una de 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 esas obras contratadas por diversas firmas de ingeniero principalmente firmas de ingeniero de Santo Domingo y de Santiago lo 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 que podríamos criticar es que hubo muy poca participación de los ingenieros de Moca de la provincia de España en la ejecución de esas obras porque todas fueron dirigidas por por obra pública por el INDRI por el INVI por la misma presidencia de de la república es decir que de ahí podría eh sacarse algunas conclusiones del por qué Moca no aportó sus profesionales en el área de la ingeniería ya ese otro capítulo bueno no importa no importa no importa si los ingenieros de Moca estuvieron o no estuvieron eso en eso se entiende y más con el paternalismo y con la burocracia existente en el país lo que tendríamos que ver es de qué forma el gobernador da una copia a Econews de esas informaciones para contrastarla con lo que establecen los diferentes estamentos que tuvieron participación ve a ver yo entiendo que es un documento público ojalá el gobernador obtempere y nos facilite ya en el plano internacional informativo una copia si se lo permiten usamos si nosotros vamos a hacer todo lo posible en el transcurso del día de hoy para lograr esa eso que tú señalas porque ese es el elemento fundamental de la prueba para la redacción principal de nuestro medio Econews Internacional eso todo lo que beneficie y favorezca a la provincia de España de nuestra parte tiene el respaldo y el apoyo militante nosotros estamos claros en eso todo lo que beneficia al pueblo tiene nuestro apoyo ahora siempre con cuenta clara siempre claro claro esos recursos sean vializados de manera correcta y de manera positiva porque lo que necesitamos es que haya un gobierno de credibilidad que haya un gobierno de diáfono y que no haya impunidad y que no haya corrupción en cada una de las cosas en la cual se involucre el gobierno central esa es nuestra opinión ya dimos a conocer por los medios de internet los medios sociales las redes sociales este planteamiento que también estamos haciendo por eco new radio adelante hay señales de muy buenas emisoras surcando el interés aunque tú estás conmigo gracias tú estás conmigo gracias gracias porque están con nosotros a wendy méndez gabriela estrella diana torres buenos días feliz día miércoles con la paz del señor dice diana si así muchas gracias diana johann y sosa pilar santos katia ruso arturo alonso y alberto guzmán papi gracias alberto por estar ahí también bien en el día de ayer el papa se reunió con la se reunió en el vaticano con la diplomacia internacional adscrita a la ciudad del vaticano es probablemente uno de los discursos más importantes que pronuncia el papa al cuerpo diplomático acreditado ante la santa sede un momento en el que el papa francisco aprovechó la presencia de representantes de todo el mundo para señalar los logros y denunciar los errores de la política internacional nosotros hemos logrado que los observadores romano nos enviara el informe para la televisión que tiene el vaticano de lo que aconteció dentro de la basílica papal y este es el informe que nos mandan los compañeros de los observadores romanos de roma y de radio televisión del vaticano adelante roma se trata probablemente de uno de los discursos más importantes que pronuncia el papa es el tradicional saludo de año nuevo al cuerpo diplomático acreditado ante la santa sede un momento en el que francisco aprovecha la presencia de representantes de todo el mundo para señalar los logros y denunciar los errores de la política internacional en primer lugar el papa criticó la globalización desordenada causa en parte del surgimiento de tendencias nacionalistas y de políticas nacionales cada vez más sectarias de la nacionalistica que minan la vocación de las organizaciones internacionales de ser espacios de diálogo y de encuentro para todos los países por eso abogó por una diplomacia multilateral en lugar del dominio del fuerte sobre el débil además lanzó un llamamiento a los políticos a la política es requerido de ser lungimilante y no limitarse a cercare soluciones de corto respiro el buen político no debe ocupar espacios pero avviar procesos él se ha llamado a hacer prevaler la unidad sobre el conflicto a la que base tiene la solidaridad intensa en su significado más profundo Francisco recordó las guerras de Yemen de Ucrania y especialmente la de Siria y los millones de refugiados que ha generado muchos de ellos cristianos de ahí que insistiera en la necesidad de que permanezcan en Oriente Medio es otro modo importante que los cristianos tengan un lugar en el futuro de la región y por eso el coraje cuando han cercado refugio en otros lugares de hacer lo posible para regresar a sus casas y mantener y reencontrar el relación con la comunidad de origen el Papa pidió de nuevo a las naciones que no cierren las puertas a las personas obligadas a huir de sus hogares lamentó otros flagelos que vulneran los derechos humanos como son los abusos sexuales contra menores y la violencia contra las mujeres además de las consecuencias del cambio climático también tuvo duras palabras contra el comercio de armas y su influencia en la política internacional las relaciones internacionales no pueden ser dominadas por las fuerzas militares por las intimidaciones recíprocas por las tentaciones del arsenal belich Francisco no quiso olvidar tampoco la dramática situación que atraviesan países como Nicaragua Venezuela Irak República Centroafricana Níger Nigeria Mali o Camerún pero también celebró los acuerdos históricos entre Eritrea y Etiopía y las tímidas señales de paz en Sudán del Sur así como en la península coreana por último al recordar que en este 2019 se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín deseo que Europa no caiga en la tentación de construir nuevos muros Martillo y clavo DB emitiendo desde Nueva York fabulosas las declaraciones del Papa Francisco enmendó la plana y de qué manera qué te parece David interesante porque ese es el papel que debe de mantener y de jugar el Padre el Papa Francisco ha dado muestra de sensibilidad de las grandes dificultades por las cuales atraviesa el globo terráqueo todas las regiones del mundo se dan a estos carambas de mucha injusticia de mucha maquinación exclusión de muchos gobiernos corruptos de muchas dificultades tanto a nivel de lo que manejan las cosas públicas en los diversos estados del planeta como la misma iglesia católica la cual también tiene muchas cosas muchos entuerdos que corregir y parece que la actitud del Papa Francisco va en esa dirección de hacer las denuncias correspondientes y hacerlo correctivo en ese mismo senor nosotros felicitamos la actitud del Papa pero si debemos de hacer alguna puntuación y es que debe de llegar zonas creíbles se mantiene en línea no mientras david exponía ahí se nos cayó la llamada mientras david exponía yo le perdí como el hilo ahí también mientras david exponía yo pensaba precisamente en la postura que en la postura estamos tratando de contactar otra vez a david para ver si si llegamos al contacto con él yo pensaba como el Papa aprovechó como el Papa aprovechó si se cayó la llamada como el Papa aprovechó para sacarle el máximo sacarle el máximo al al grupo de diplomáticos que estaban ahí termina la idea para que analicemos entonces el próximo paso que es sobre la crisis que se mantiene acá en eeuu termina la idea del Papa david en conclusión solamente es lo que solicitamos cuando el Papa vaya a enviar alguno de sus emisarios y que lo mande ya no en nombre del papado sino en nombre del Vaticano debe de hacerlo con lo más lo más justo posible y esos emisarios decir real y efectivamente qué es lo que acontece en cada una de estas naciones las cuales atraviesan por grandes dificultades como consecuencia del mal manejo de los que tienen la responsabilidad de Estado y de buscarles soluciones a las problemáticas adelante en el la noche de ayer el honorable presidente de los Estados Unidos Donald Trump se ha dirigido a los estadounidenses y apeló a una crisis humanitaria para insistir en la construcción del muro el presidente estadounidense Donald Trump aseguró este martes que la situación en la frontera con México es una crisis creciente a pesar de que el número de detenciones en el linde se ha reducido drásticamente en las últimas dos décadas mis queridos estadounidenses hoy les hablo porque hay una crisis humanitaria y de seguridad creciente en nuestra frontera sur dijo el presidente Trump en un discurso dirigido a los ciudadanos en un horario de máxima audiencia Trump se refirió a los problemas en la frontera como una crisis del corazón y una crisis del alma en su discurso también dijo que los hispanos de Estados Unidos y los negros son los mayores perjudicados por la inmigración ilegal el presidente Trump se ha empeñado por encima de lo que se diga en un bendito capricho en el cual no ha dicho cuáles serían las empresas que harían el bendito muro lo que como decía Charles Schumer al contestarle anoche se ve como un asunto muy personalizado para pescar en río de cuartos la división es tal que más de 80 mil empleados federales hoy miércoles no se han presentado a sus trabajos porque el presidente Trump sigue empecinado en enfrentar a como dé lugar a la cámara baja si el presidente Donald Trump es una mula encerrada la presidenta de la cámara Nancy Pelosi es una mula amarrada estamos ante dos figuras políticas extremadamente cerradas no puede el presidente Trump por un capricho ya sea porque quiere que sus empresas sean la que hagan el muro porque ha llegado a sus empresas sean la que hagan el muro eso también es un apandillamiento un apandillamiento porque si bien es cierto que los Estados Unidos tienen miles y miles de hombres fuera fuera de las fronteras de Estados Unidos que no hacen nada porque los Estados Unidos ya no deben ser el policía del mundo Donald Trump no puede llevar a esta nación a un despeñadero y en dos años la está llevando ya mientras la economía por un lado va subiendo fruto y hay que reconocerle de la capacidad que este hombre tiene de de producir dinero de la misma manera que la economía se sanea en esa misma manera actos como el de anoche aunque cambió su discurso lo que hacen es que nos ponen a chocar internamente en lo económico o sea se ha empeñado el presidente Trump en una en un jodido muro que ahora le cambia el nombre anoche le cambia el nombre por una valla valla de acero dice la misma postura mantiene charles schumer y la misma postura mantiene la señora pelosi mientras esto sucede en este dime y direte republicanos demócratas congreso casa blanca el populacho el grueso está pasando la decaína para el día de hoy se espera que más de 38 millones de estadounidenses no reciban los cupones de alimentos 38 millones de gente no van a recibir los cupones que le da el estado de alimento eso es parte de ese juego sucio pero aparte de eso la mayoría de viejitos no van a recibir sus pensiones eso es fruto de ese empecinamiento pero aparte de eso el ayare habla de comenzar a enviar el w2 referente al pago de impuestos pero no hay seguridad de que después del 28 la plata que hay que devolverle al ciudadano retorne fruto de eso por suerte por suerte en este vendaval no ha caído la bolsa de valores para ponerle el cascabel al gato una ciudad como nueva york está prácticamente paralizada yo estuve en el correo que me queda cerca donde yo vivo hace dos días y era la primera vez en 20 años que tengo residiendo en la zona que yo veía el correo de un campo de nueva york que donde vivo en las afueras el correo lleno de personas desde la estafeta donde venden las estampillas hasta las calles con una sola persona atendiendo a una población completa tres casillas cerradas y una sola casilla abierta de cuatro empleados tres no trabajan y uno estaba cumpliendo para mantener abierto el local me gustaría saber David tu opinión brevemente para que le demos paso al próximo reportaje que nos envían los compañeros internacionales adelante David si mi planteamiento es muy sucinto Bolívar yo creo en el presidente de los Estados Unidos yo creo que él está actuando de muy buena fe con relación a la seguridad nacional de su gran nación yo creo que es una necesidad de que los Estados Unidos crean las condiciones necesarias para el levantamiento de ese muro porque con ese muro los Estados Unidos evitarían una migración desordenada vacía e ilegal también con ese muro se detendría el terrorismo y se detendría un sinnúmero de situaciones que ponen en peligro la paz y la tranquilidad de esa gran nación como es el narcotráfico como es el afandillamiento que vienen por toda esa región de Centroamérica hacia Norteamérica por la vía de México y creo que es una buena intención que él tiene a favor de su pueblo ahora lo que tienen que ponerse de acuerdo son los demócratas y los republicanos porque ellos son los que deciden a través de una actitud legislativa que se va a hacer tanto desde el punto de vista político como tanto también desde el punto de vista económico de proveer lo que se llama los recursos para que el gobierno norteamericano el gobierno de los Estados Unidos y América haga lo que tiene que hacer tiene que haber una especie de pacto entre republicanos y demócratas tiene que prevalecer la seguridad norteamericana y tiene que prevalecer el ejemplo de los Estados Unidos para el mundo de una economía sólida de una protección sólida para sus indigentes ciudadanos y una protección para todo lo que de una forma u otra fortalecen el capitalismo es decir que el señor Trump el presidente de los Estados Unidos podrá tener algunos resabios algunas cosas que se le puedan escapar pero en el fondo en su intención es una intención a favor de su gran nación esa es mi breve y humilde opinión el problema no es que nos mientan el problema es que les creamos bien estimular la economía nacional para frenar la salida de mexicanos del país en Tijuana el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la primera etapa del programa de la zona libre en la frontera norte nosotros hemos logrado contacto con compañeros de la radio y la televisión de México para darle seguimiento a lo que ha dicho el presidente Manuel López Obrador este es el informe que nos envían desde México sobre el particular frenar la salida de mexicanos del país en Tijuana el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador subrayó la importancia del desarrollo económico de la zona fronteriza para fomentar la economía de la región y así reducir la migración para ello lanzó la zona libre de la frontera norte una iniciativa para impulsar la economía local queremos que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació donde están sus familiares donde están sus costumbres sus culturas que la migración sea optativa no obligatoria más de 15 millones de ciudadanos mexicanos trabajan en Estados Unidos de ellos un 24% no tiene visado mejorar la situación en México una asignatura pendiente según AMLO Donald Trump amenazó durante su campaña presidencial con expulsar a 3 millones de extranjeros muchos mexicanos se ven amenazados a nivel nacional les comento se incrementó el salario mínimo en 16% no se hacía desde hace 30 años 3 décadas nunca según el mandatario cada 3 meses se revisará el avance del programa que entre otras medidas contempla estímulos fiscales para el impuesto al valor agregado que baja del 16 al 8% entre otras medidas Tijuana además ha recibido desde noviembre a miles de migrantes centroamericanos centenares de ellos todavía permanecen en varios albergues públicos y privados de la ciudad norteña la información desde México esa es la realidad que están viviendo esta gente déjenme que estoy teniendo también más entradas recuerden de compartir compartir la transmisión tenemos también a Vizcaíno HD que hace su entrada Diana Torre que ya estaba con nosotros desde el principio Wendy Méndez Johanny Sosa Pilar Santos Yubelkis Castillo Luis Cruz El Macho Pereira Soraya Almanzar Milenita Altagracia Ruiz Paula Delgado Martínez Juan Pujols Buenos días desde Salamanca Guanajuato Feliz Miércoles Gracias Paula el profesor Ramiro Guzmán Compartiendo Mi gente dice Ramiro Danis Rojas Milenita Altagracia Ruiz Lo siento mucho David en este tema no estamos de acuerdo ese señor no piensa en los ciudadanos de este país lo que se está viviendo aquí es una situación muy difícil para los pobres y un ambiente de miedo Carmen Martínez gracias por estar ahí y mi hermano Raúl Grisanti gracias Raulito que bueno saber de ti y tenerte en la audiencia Raúl Grisanti una de las glorias de las Américas hay una sigue la crisis en Venezuela David hay un problema un problema y hoy trece países han dicho han manifestado que no van a permitir que entren a sus países los funcionarios y allegados del gobierno de Venezuela pero menos el presidente Nicolás Maduro también con el lío de Venezuela hoy el gobierno de Rusia dice que hay un plan para invadir a Venezuela y que esto podría ser desastroso para la región todos los caminos nos conducen a que el 19 puede ser el año en el que Venezuela ve a caer y rodar la sangre a borbotones me gustaría escuchar tu opinión al respecto hace mucho hace muchos años que Venezuela atraviesa por esa crisis política y de desconocimiento por parte la mayoría del pueblo venezolano no quiere el chavismo no quiere el sistema que lleva que lleva a cabo Maduro hoy sustituto de Chávez yo te dije hace varios días que en Venezuela más que Maduro ahí hay unos grupos inquietados a través alrededor de militares ya con muchos poderes económicos y empresariales que son los que mantienen son los que mantienen esta actitud una fuerza armada completamente politizada pero en base a una línea ya marcada a través de y corrompida y corrompida porque la fuerza armada está bien corrompida que a través en el transcurso del tiempo se fue corrompiendo se fue corrompiendo y hoy es realmente un escollo para el desarrollo de Venezuela para la paz de Venezuela para el sistema democrático de la región y más que más que nada lo que es un peligro es un peligro para América y por eso usted ve la gran migración que se da de miles y miles de venezolanos para tomando la frontera con Colombia o tomando la frontera con el Brasil o tomando la frontera con el Ecuador o cualquiera de los países que le quede en su entorno o vienen aquí al Caribe donde más de 100 mil donde más de 100 mil venezolanos están en República Dominicana esto ha creado la situación de Venezuela no se está afectando a toda la región y creo que entre todos los latinoamericanos y todos los americanos debemos de buscarle una salida a eso porque si bien es cierto que sea un problema interno de ellos de los venezolanos pero no deja esto no es óbvice para no decir que también a nosotros nos afecta su situación política su situación económica y su situación de radicalismo que tiene el señor Maduro y de la prepotencia con que se maneja de una manera desafiante también yo creo que en los próximos en los próximos días para no hablar de semana o meses podría haber un desenlace en Venezuela y también afectaría o no pero todo depende de la correlación de fuerza que se dé en el caso venezolano lo que dicen los soviéticos lo que dicen los rusos es una posición eminentemente interesada por los intereses económicos exacto hay muchos intereses claro ellos tienen que hablar así tienen que defender sus intereses cosas estas que nosotros no podemos coincidir con los rusos porque a nosotros en vez de tener intereses que nos favorezcan allí en Venezuela los que tenemos intereses que nos afectan como región esa es mi humilde también opinión en el caso de Venezuela a propósito de tu opinión tú acabas de apuntalar que millones de venezolanos abandonaron el país ese abandono trae como consecuencia un un bajón sobre el bajón en la economía y en la salud pública las que se encuentran en caída libre pero no quiero ser yo quien haga ese análisis yo prefiero que el análisis lo hagan compañeros del periodismo independiente de Venezuela allá vamos con el informe la verdad es que el régimen de maduro se sostiene sobre tanques de guerra sobre armas sobre fusiles sobre pistolas en un país que es por cierto el más violento del mundo un país en crisis millones de venezolanos abandonaron su patria las causas son varias el estado del sistema de salud por ejemplo la situación de salud en Venezuela en este momento es la peor situación del sistema de salud en la historia republicana de Venezuela desde la guerra federal hasta ahorita nunca habían habido unos indicadores tan malos en salud como los tenemos en este momento según la ONG médicos por la salud el 95% de los hospitales carece de equipos para hacer diagnósticos el 33% de las camas de emergencia se encuentran inoperativas y casi la mitad de los laboratorios no presta servicio el desempeño en salud medido por la forma como se miden todos los sistemas de salud del mundo el sistema de salud de Moduro es un fracaso un fracaso medible y preocupante digo que hace dos años y medio para acá nos la estamos viendo bastante bastante apretada bastante bastante apretada muy dura la situación y este último año ha sido descomunal la cuestión no solamente para mí sino para todos los venezolanos según Fedeagro la confederación agropecuaria del país durante 2018 el sector cubrió apenas el 20% del consumo nacional de alimento otro estudio indica que las empresas trabajan ya por debajo del 30% de su capacidad instalada antes el salario te alcanzaba para vivir ahora no te alcanza tienes que buscar otras soluciones buscar otras alternativas para compensar lo que en el metro nosotros no podemos cubrir desabastecimiento falta de empleo y pocas perspectivas de mejora el sueldo mínimo de 4.500 bolívares decretado por Maduro prácticamente no alcanza ni para preparar las hallacas el delicioso tamal venezolano o sea simplemente no hay presidente o sea nadie va a reconocer nadie lo va a reconocer y el drama de esto es que por un lado vamos a entrar en una crisis política institucional sin precedentes en Venezuela pero por otro lado es una crisis económica mucho más aguda que el año que acaba de pasar Maduro año 6 Mar Venezuela unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano gracias por elegirnos como su medio informativo del momento prensa libre e independiente gracias a Alberto Guzmán este gobierno de Danilo Medina se encamina o encamina nuestro país hacia una nueva Venezuela dice Alberto y luego apuntala algo muy importante que se debe resaltar es que los venezolanos no acostumbran a emigrar es la necesidad que está viviendo este pueblo hermano lo que la está impulsando a salir de su país esa es la posición de Alberto bien Rahaf Mohammed Alkunun de 18 años asegura que corre peligro si regresa a su país Pakistán y se había encerrado en el aeropuerto de Bangkok tras entrevistarse con Acnur ha salido del hotel y se encuentra en un lugar seguro esta muchacha de 18 años la querían cazar a la fuerza esos inventos que se hacen para allá para los Medio Oriente y todos esos lados raros se le escapa a la familia se monta en un avión llega a Bangkok se mete a un hotel se niega a salir de la habitación del hotel llama a las Naciones Unidas Naciones Unidas motoriza la Acnur la Acnur llega al hotel que fue blindado por los militares para sacar la muchacha hasta que al final logra a Acnur que le devuelvan el pasaporte a esta joven que se llama Raja Mohamed Alkunun de 18 años bueno pues anoche a esta muchacha lograron entregarle su pasaporte y está bajo la responsabilidad ahora de las Naciones Unidas no sé si tú conoces el caso David no lo conozco pero sí sí puedo decirte que tengo experiencia con relación a esa situación que se da con esa joven porque en toda Asia yo tuve la oportunidad de estar en Asia en toda Asia así como en el mismo medio oriente eso es común de los padres querer obligar o bueno obligan a sus hijas o a sus hijos a casarse con lo que ellos con lo que ellos han determinado usted se va a casar con fulana de tal o fulano de tal y yo hicimos un acuerdo una especie como de contrato mi hija te pertenece a tu hijo y tu hijo me pertenece a la hija mía ese tipo de cosas se da en todo el medio oriente y se da también en oriente es decir en Asia eso es común eso es común en Vietnam eso es común en Tailandia eso es común en la China eso es común bueno en Pakitán eso es común en todo el medio oriente donde con una actitud completamente feudal una concepción feudal los padres le entregan los hijos y las hijas a los que ellos consideran su mejor postor y su mayor protector inclusive no solamente la cazan o la obligan a casarse sino muchas veces hasta negocio hacen venden la niña le venden por X cantidad eso es un es un mal de fondo de siglos y siglos que se da en el medio oriente y en Asia ahora bien las Naciones Unidas y otras organizaciones mundiales han asumido la responsabilidad de corregir estos problemas y se ha legislado desde el punto de vista del derecho internacional con relación a esos casos que se da en el medio oriente y en Asia vamos a escuchar vamos a escuchar el informe que sobre el particular nos envían compañeros de la radio internacional una joven de Arabia Saudí que se había atrincherado en la habitación de un hotel en el aeropuerto de Bangkok podrá permanecer en Tailandia con la protección de la ONU el incidente ha traído la atención mundial ya que asegura que la matarán si vuelve con su familia Rahaf Mohamed Al Kunun de 18 años se había negado a dejar la habitación para evitar ser deportada a Arabia Saudí según las autoridades el lunes por la noche partió del aeropuerto tras reunirse con miembros de la agencia de refugiados de la ONU Rahaf llegó a Bangkok durante el fin de semana procedente de Kuwait donde estaba de visita con su familia intentaba viajar a Australia en busca de asilo pero las autoridades tailandesas la detuvieron y le retiraron el pasaporte porque a Lucien carecía de los documentos reglamentarios ahora dicen que le concederán ingreso temporal en el país mientras el alto comisionado de la ONU para los refugiados evalúa su estatus de asilo grupos de derechos humanos han instado al gobierno tailandés a que permitan a Rahaf reanudar su viaje a Australia desde Pelfast Rogelio Adriana Hauser Naciones Unidas Nueva York Felipe Gómez Bogotá Jenny Navarro Cartagena Yuri Taylor San Andrés en la región central Marielena Arpizar Ariosa Carmelo Díaz Fernández Prensa Sindical Independiente de Cuba desde la ciudad de Guacho de Fraín Campos desde Radio Juliacán Guadalupe desde Yuri Magua desde Radio Azul Puno desde Bagua Grande provincia de Cubamba desde Piura Ricardo Castillo Martillo y clavo TV estamos donde quiera que estés eso usted lo sabe nosotros estamos donde quiera que esté punto y aparte no se discute síganos para que no le cuenten crisis solución qué está pasando Kim Jong-un el presidente de Corea del Norte ha sido invitado por el presidente de China a visitar aquel país en un momento que hay un estancamiento con el asunto del desarme nuclear después de la reunión de Donald Trump con este muchacho más una carta que dicen que él le envió en Navidad pidiéndole a Donald Trump una nueva reunión aunque Kim ha continuado negociaciones con Corea del Sur llegó el lunes a la China para salir mañana jueves se cree se cree que el presidente chino ha invitado a Kim para tratar de paliar el problema y que no se retome el asunto nuclear en un momento que China está tratando de resolver un problema comercial con los Estados Unidos parece que la diplomacia por abajo está tratando también de que en lo que se resuelve el problema comercial China Estados Unidos China también ayude a resolver el problema del armamento nuclear que tiene Corea del Norte brevemente David me gustaría escuchar tu opinión sobre esta visita sobre lo que se vierte en el aspecto comercial con Estados Unidos y la China y esta reunión sorpresa de Kim Jong-un con el presidente chino y el poliburo de aquel país adelante dentro del proceso de la geopolítica tal como habíamos hablado extrapolando la situación de América de lo convulsionada que está América teniendo un un estado como los Estados Unidos de Norteamérica que es el mayor el mayor controlador en las Américas así mismo en Asia el mayor controlador en el orden político en el orden militar en el orden social en el orden tecnológico es la China la China tiene el mayor control desde el punto de vista de la geopolítica las situaciones que se dan por allí para nadie es un secreto que los chinos son los principales supervisores del proyecto del proyecto armamentístico que tiene que tiene Corea del Norte siempre han sido sus aliados siempre han sido sus protectores y de China es que depende si hay o no una salida ya inmediata a esas negociaciones a esas negociaciones que se dan entre Corea del Norte con Corea del Sur y en consecuencia con los Estados Unidos de América que son los protectores de ese gueto que se llama Corea del Sur que es el satélite que ellos tienen en Suramérica en el sur en el sur de Asia que se llama Corea del Sur como es el Japón Corea del Norte Corea del Sur es un satélite al igual que que el Japón de los Estados Unidos por eso ellos los Estados Unidos lo que tienen que ponerse de acuerdo y negociar directamente con los chinos con los chinos que son los protectores también entonces de Corea del Norte de los vietnamitas de los tal bueno de todo lo que tenga que ver con Asia es decir que el mayor el mayor negocio los mayores negociadores deben de ser siempre los chinos y los norteamericanos en el caso de Corea del Norte quien allana el camino a una solución inmediata del problema norcoreano con subcoreano se llaman los chinos y los norteamericanos pero para profundizar un poco más sobre lo que está pasando con esta visita de Kim Jong-un a la China contactamos con Radio Nacional de China en español adelante China el líder norcoreano Kim Jong-un llegó a China el martes por la mañana la comitiva de Kim fue vista dirigiéndose a una residencia de huéspedes de estado en el centro de Pekín en los alrededores había una gran presencia policial Xinhua la agencia noticiosa estatal de China informó que el presidente chino Xi Jinping invitó a Kim del lunes al jueves el periódico del gobernante partido de los trabajadores de Corea Rodong Simun dio a conocer en su edición del martes que Kim y su esposa salieron de Pyongyang el lunes por la tarde en un tren especial se ha informado que Kim Jong-chol vicepresidente del partido de los trabajadores acompaña al líder norcoreano Kim Jong-chol está a cargo de las conversaciones de trabajo con el secretario de estado estadounidense Mike Pompeo esta es la cuarta visita de Kim a China principal aliado de Pyongyang todos los viajes anteriores se realizaron el año pasado el líder norcoreano celebra su cumpleaños este martes se espera que hable con Xi sobre la desnuclearización un asunto que no ha tenido avances significativos entre Corea del Norte y Estados Unidos cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros en City V Radio siempre en tu corazón en City V Radio siempre en tu corazón estamos ya cerrando el programa de hoy pero no lo podemos apartar de ustedes sin darle esta información que tiene que ver con la tecnología más de 4.500 empresas de la electrónica se concentran en Las Vegas para dar paso a las nuevas tecnologías importante se discute todo los surcoreanos precisamente David son los que llevan la delantera en este encuentro que comenzó en Las Vegas y que va a marcar un antes y un después en el mundo de la tecnología tú sabes que a pesar de que en América Latina no hemos avanzado como se debe en este aspecto porque sobre todo en el Caribe se ha tomado la tecnología el internet los teléfonos inteligentes para hacer diabluras y no se le está sacando el máximo este este encuentro en Las Vegas con más de 4.500 empresas va a dar un verdadero relumbrón y el gran grueso este año se lo llevan los robots me gustaría tu opinión breve porque ya estamos sobre el tiempo sobre esta feria que está en pie en Las Vegas tal como tú acabas de señalar los los Estados Unidos han se han empeñado en el desarrollo de Corea del Sur y si hoy en día los coreanos del Sur exhiben su potencialidad en el avance tecnológico tecnológico de primer orden y de primera generación en ese mismo contexto los coreanos del norte han desarrollado una tecnología desde el punto de vista militar que supera a las pretensiones de competencia que tienen los Estados Unidos con relación al norte y al sur en esa región coreana eso es lo que pasa lo que se está dando en Las Vegas no es más que es reflejo del avance que ha tenido el mundo en el orden de la tecnología científica bien vamos a Las Vegas para que los muchachos de la de la feria nos amplíen sobre la realidad que allí se está viviendo adelante Las Vegas representantes de miles de firmas de todo el mundo se dan cita en Las Vegas con motivo del CES uno de los acontecimientos del sector de la electrónica más esperados en la edición de 2019 de esta feria de electrónica de consumo participan unas 4.500 empresas muchas de ellas han dado a conocer sus propuestas antes de la inauguración la firma surcoreana LG ha presentado una pantalla de televisión de 65 pulgadas que se puede enrollar y guardar dentro de un altavoz la China Royale por su parte ha mostrado un teléfono inteligente plegable el primero del mundo según la propia firma la japonesa Panasonic ha dado a conocer una tecnología incorporada en las motos eléctricas de Harley Davison que permite comprobar en remoto la ubicación del vehículo y el nivel de carga de su batería esa es la situación el mundo patas arriba antes de retirarnos quiero abordar un tema que nos pone que tengo dos opiniones ahora mismo tengo una de Carlos Perdomo que es parte del equipo y otra de Ramiro me voy con Carlos primero Carlos dice este es el medio informativo de más credibilidad en todo New York y el globo terráqueo Rafael Carlos Perdomo periodista de Fipe y Ramiro Guzmán nos dice yo tenía muchos compradores de origen árabes en New York siendo muy mayores casado con niñas menores en su país muchos yemení árabes y su cultura es que la mujer es menor que el hombre debe caminar siempre detrás de él de él siempre y los padres siempre resumen un dote como ellos le llaman muchos dinero que pagan por unas niñas ese es el informe eso es así eso así bien llegamos al final hoy hemos tenido una audiencia fabulosa esperamos tenerle mañana David buenos días gracias por tu participación este miércoles han quedado algunas noticias en el tablero que vamos a abordar si no mañana será pasado esta tarde va a ser expuesto el cadáver de Diógenes Almonte en la funeraria Gonel la San Nicolás y 175 nosotros pretendemos estar un buen rato con compañeros de Diógenes y probablemente no lleguemos a tiempo para poder hacer el ensamblar el programa de mañana aún así si no si no podemos hacer el programa de mañana hemos preparado un material que si va a salir mañana sobre la crisis de Nicaragua y Costa Rica con la migración que allí existe eso lo tenemos ya preparado pero la idea es salir en vivo y que ustedes tengan todo el material le estoy advirtiendo esto y a David también porque no sea la hora el cadáver de Diógenes va a ser expuesto de 4 a 8 de la noche y uno siempre se queda opinando cosas con los amigos y puede que tome parte del tiempo de todas maneras gracias por su sintonía David oportunidad para despedirte de tu gente si gracias a todos los amigos que todos días nos escuchan a través de con un prensa radial a los amigos de Puerto Rico del Ecuador Venezuela Cuba en los Estados Unidos aquí en Dominicana muchas gracias por sus finas atenciones será hasta mañana bien será hasta mañana cuídenseme Dios con todos Martillo y Clavo DB emitiendo desde Nueva York un saludo Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz